Oración Caribe Oración del mar Alma de los negros Oración del mar Piedad, piedad Para el que sufres Piedad, piedad Para el que lloras Un poco de calor En nuestras vidas Y un poquito de luz En nuestra aurora Piedad, piedad Para el que sufres Piedad, piedad Para el que lloras Un poco de calor En nuestras vidas Y un poquito de luz En nuestra aurora Un poco de calor En nuestras vidas Y un poquito de luz En nuestra aurora Un poco de calor En nuestra aurora Un poco de calor En nuestra aurora Un poco de calor